¿Viste eso? ¡Cohetes! ¡Cohetes que hacen boom! ¿De dónde vino eso? ¡La banda de Shane! ¡Bien! ¡Nos recuerdan! Entonces van a adivinar lo que les preparé. ¡Bien! 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 ¡Tierra! Sombras y Luz La banda de Shane no puede con lo que tenemos Sí, tienes razón Volaron por el aire ¡Qué bueno! ¡Están en desventaja! ¡Llegó la hora de derrotarlos! ¡Sugiero retirarnos con honor! ¡No! ¡Huyamos! Dime, ¿qué haces con todas esas babosas, Fandango? ¿Saben? Ellas tienen toneladas de energía, pero ¿no son inútiles en las luchas? Por la energía que tienen es que necesitamos a estas babosas No sirven para los duelos Las llevamos a la caverna objetivo Algo obliga a las babosas nativas a abandonar ese lugar Que se ha vuelto una zona muerta Necesitamos una infusión de energía de babosas Fandango Para que las nativas vuelvan Así que están esperando que las Fandango devuelvan la vida a la caverna Cada vez que intentamos llevarlas, esos dos nos detienen Loki y Lode, ellos trabajan para el Dr. Black Han destruido casi todos los pasajes para entrar a la caverna desde el oeste Nuestros vehículos están arruinados y no podremos llevarlas a tiempo Nosotros las llevaremos por ti ¿Qué? ¿Nosotros? Sí, lo haremos Así que es cierto, eres el hijo de Will Shane Bien, necesitamos a un Shane ahora Si las babosas no llegan a la caverna al final del día, la perderemos Sin presiones Eres un buen chico, Eli Shane Bien, vamos a cargarlas ¿Qué? ¿La banda de Shane llevará la carga a la caverna objetivo? Eso no es bueno, ¿verdad? ¿Deberíamos llamar al jefe? ¿Otra vez te golpeaste la cabeza? Ni una palabra a Black sobre esto Si lo descubre, enviará refuerzos Es nuestra tarea Nos ocuparemos de ellos y cobraremos la recompensa Piensa en lo que podemos hacer con el dinero, Lode Podríamos comprar mucho oro ¿Entonces las cavernas funcionan con la energía de las babosas? ¿No lo aprendiste en la escuela como nosotros? Seguro debí estar enfermo ese día Muy bien La energía que permite que haya vida aquí es más fuerte en las babosas Donde ellas están, hay vida Y sin ellas... Entiendo, zona muerta Pero no sé por qué Black desea que muera toda una caverna Ellos intentan acorralarnos Pronto, llévanos a la salida Creo que lograron su diabólico plan ¡Dare de esto su éxito! ¡Vamos por allí! ¡Es la única salida! ¿Viste eso? ¡Ya aplastamos a los Shades! ¡Tú lo has dicho! Ahora bajemos a asegurarnos Son muy astutos ¡Ay, qué divertido! Sí, eso fue muy divertido Pero... ¡Ay, me duele la cabeza! Estamos vivos Es un buen comienzo Oye, pronto ¿Dónde estamos? Déjenme ver ¡Veamos! Ah, sí, sí Aquí voy Estamos completamente encerrados aquí adentro ¿Quieren que sea más específico? ¿Hay otro camino? No ¿Un pasadizo secreto? No ¿Alguna cosa? Bueno No Pues escuché un bueno Dime qué es pronto Bueno Tal vez haya un camino que podamos tomar Pero sería una tontería hacerlo Cada vez que dices eso suele ser divertido ¡No, no, no, no! ¡No, esta vez! El otro camino a esa caverna Es uno que está lleno de peligros Es oscuro, largo, retorcido Y... Pasa justo por el territorio del... Clan Sombra ¿Chicos? ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¡No estarán considerando! ¡Ay! ¡No están! ¡Ay, no los hicimos desaparecer! Te dije que eran astutos Bueno Si son tan astutos ¿Por qué van por ese camino? ¡Es el territorio del Clan Sombra! ¿Vamos a seguirlos? Mejor enfrentar a Black Antes que ir por ese camino Jamás lograrán llegar Mejor preparémonos Solo por si acaso La oscura periferia Hogar del Clan Sombra Esta sí que es una oportunidad única Saben, nadie jamás ha logrado Grabar al Clan Sombra Al menos nadie los grabó Y salió vivo Estás un tanto callado ¿No es así, Pronto? ¡Pronto no está callado! ¡Es que pronto! ¡Se quedó mudo! Unas extrañas criaturas Viven en estas cavernas Y nosotros estamos pisoteando su jardín Yo los he visto ¿Lo recuerdan? Asustan, sí Pero ellos no pueden ser tan malos Tal vez son incomprendidos ¿Qué? Tú mismo lo dijiste Pasamos por los confines de su territorio Es probable que ni sepan que estamos aquí El aroma del peligro Todos, contra la roca ¿Eso es realmente necesario? ¡Shh! ¿Sí, lo ves? Nadie se mueva El Clan Sombra tiene una visión excelente Y un agudo sentido del olfato Y les encanta asustar a los topoides como yo No puedo verlos Somos afortunados Mejor demos las gracias y regresemos No podemos regresar Quiero hallar a las babosas ¡Ah! Bien Cuanto antes lleguemos Antes saldremos de esta cueva Mi padre me hablaba sobre el Clan Sombra Pueden hablar con las babosas Y viven aquí desde siempre Ah, chicos No quiero asustarlos Pero algo se mueve detrás de nosotros Entonces no los perdimos Conozco muy buenos trucos topoides Para poder confundirlos Roca seca No podrán seguir rastros Y... Ah, gracias al viento No podrán seguir nuestro aroma Síganme Tienen suerte de tener al mejor rastreador de Bajo Terra Oigan, chicos Debemos apresurarnos ¿Qué? ¡Es ridículo! Bien Es hora de otra increíble habilidad topoide ¡Escaper! ¡Están cerca! Ahí está ¿Lo ven? Mis tácticas evasivas fueron todo un éxito Pero para alabar a pronto Esperen a la caverna Si no vuelvo a ver al Clan Sombra en mi vida No los extrañaré Ah, chicos Son demasiados Vamos a verlos de cerca ¿Estás bromeando? No bromeas ¿Sabes? ¡Deberías bromear más! Bien, Eli Ya los viste muy de cerca Ahora mejor vamos Miren El camino es muy abierto Si avanzamos ahora Todos nos van a ver Necesitamos una distracción Esto no me gusta Estoy de acuerdo contigo Están distraídos ¿Es ahora o nunca? ¡Ya basta! ¡Insignificantes criaturas! ¡Nos van a ver! Oigan ¿Qué pasa con ustedes? ¡Corran! Es como si un enorme cartel luminoso Nos señalara ¡Y yo soy del plato De la mesa principal! Pronto Tú y Trixie avancen Con las babosas Cordy y yo Los distraeremos Son Crowes Son Crowes Sonät Son Chem lod Ustedes jamás me atraparán con vida Si este es mi destino Pronto será con un disparo de gloria ¿Nos rendimos? Mira el lado positivo Nunca nadie ha estado tan cerca del Clan Sombra Solo ajustaba la lente Le pido perdón por atravesar su territorio Pero tenemos un buen motivo Si no llevamos a estas babosas a la caverna objetivo La caverna se apagará y morirá ¡Hey! ¡No son suyas! ¿Acaso no lo entienden? La caverna objetivo necesita estas babosas Creo que nos dejan ir ¡Qué suerte tienen! ¡Muchas gracias! ¿Darpy? ¿Qué les dijiste? ¿Qué? Bueno, lo que les hayas dicho estuvo bien Llegamos a la caverna objetivo Ya pueden empezar a aplaudirme ¿Y ahora qué? Liberen a las Fandango Ellas encontrarán su lugar Y todo habrá terminado Vayan pequeñas No teman Se supone que eso no debería suceder Hay algo de este lugar que no les gusta Tal vez llegamos tarde ¿A dónde van? Quédate conmigo, Perpí Sujeten a sus babosas Es que esto también las está afectando a ellas Mira eso Un camino nuevo a la caverna objetivo ¡Sí! ¡Lo hicimos bien! ¿La banda de Shane? ¿Llegaron? Ya no importa Llegaron tarde La caverna está muerta Y sus babosas huyen despavoridas Volveré con ustedes en un segundo Aún podemos salvar esta caverna Pronto Reúne a las babosas Fandango Será un verdadero placer Trixie ¿Puedes averiguar por qué están huyendo? Enseguida Cord Ni lo digas Bueno Creo que ya es hora de arreglar esto ¿Acaso quieren batirse a duelo? A menos que lo arreglemos con un lindo abrazo ¡Nunca ganarás! Y no solo eso ¡Vas a perder! ¡Vamos al granado! ¡Basta! ¡Obedezcan! ¡A pronto! Sí ¿No quieren obedecerme? Sé que no te agrada este lugar Pero por favor, Jules Quédate aquí ¡Corran! ¡Corran cuando quieran! Pronto Puedes seguir Todo el día Solo se están Cansando En vano ¿Qué cosa será lo que estoy buscando? ¡Las babosas Fandango! ¿Cómo hiciste eso? ¡Son tan malas! Sé que ya quieren irse Pero tengo una idea Y necesito ayuda Ojalá que funcione ¿No te gusta ir por aquí? ¿No es así? ¡El objetivo! ¡Guau! ¡Era por esto! Debo traer a Eli Casi me quedé sin babosas También, Yu Y si escapan con las demás El problema será mayor No tengo ninguna ¡Admítelo! ¡Perdiste! ¡Sí! ¡Ganamos! Pero ¿Por qué sonríen? Te daré una pista ¡Corre! ¡Corre! ¡Diganle, Dr. Black! ¡Buen intento! Una babosa terror Bien hecho, Trixie Gracias Nuestro viaje a la caverna nefasta Resultó útil Vas a querer ver esto ¿Agua oscura? Sí Eso hacía huir a las babosas Black quería transformar La caverna entera Y creo que hallé la cura Es mucha agua oscura Seguro que Doc puede neutralizarla ¿Y tú qué opinas, Doc? ¿Quieres ir a nadar? ¡Ahhh! ¡Ahh! ¿Ahhh? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Lo logré! ¿Una sola? No, es perfecto. Dispárala al hoyo. La buena energía que contiene contrarrestará a la oscura. ¡Pronto, hazlo! ¡Está funcionando! ¡Necesitamos más! ¡Buen trabajo, Berfi! ¡Buen trabajo, Berfi! ¡Buen trabajo, Berfi! ¡Buen trabajo, Berfi! ¡Sí, sí! ¡Wow! ¡Sí! Lo que no entiendo es por qué Black quería vaciar justo este lugar. Porque este es el centro exacto de Bajo Terra. ¿Entiendes? El objetivo. Esto fue una toma de tierras y Black la reclamaba como suya con agua oscura. ¿Eh? Parece que descubrimos todo. ¡Casi todo! ¡No entiendo por qué el Clan Sombra nos dejó ir... Si pudieras decirnos lo que sabes de ellos. ¡Lo logré! ¡Soy la primera persona que pudo grabar al Clan Sombra! Eh... ¿felicitaciones? Gracias, ¿no es genial? Cuando se conozcan estas imágenes, seré famosa. Bueno, desapareceremos un tiempo, pero luego nos vengaremos de ese chico y de su banda. ¡Sí, los atraparemos! ¡Black estará feliz! ¡Y nosotros también! ¡Ellos lo sabrán! ¡Nadie se mete con Lucky Loud! No estoy feliz. ¡Nadie se mete!